Así es, Feli, muy buenas tardes. Bueno, inmigrantes y grupos pro-inmigrantes de todo el país se están congregando aquí en Washington por dos motivos y una sola causa. Primero, porque quieren cabildear y están presionando al Congreso de los Estados Unidos que incluya en el segundo plan de infraestructura un camino a la ciudadanía. Y segundo, porque están conscientes de la reunión de mañana de los líderes de América del Norte, el presidente Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau de Canadá. Es la primera vez que estos líderes se reúnen cara a cara en cinco años. Una reunión muy importante. Son varios los temas que van a tratar economía, salud y también migración. Los inmigrantes están conscientes que el presidente Joe Biden no puede adelantar solo una reforma migratoria. Sin embargo, creen que estar aquí y presionar es muy importante. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Y vengo del estado de California, del norte de California. Y venimos aquí a apoyar. Sabemos que nuestro presidente AMLO viene mañana, que se van a reunir. Queremos pedirle a nuestro presidente que por favor abogue por todos los mexicanos que estamos aquí en el exterior, que le pida que por favor esta reforma de migración se lleve a cabo y que esta vez sí se lleve a cabo. Como les decía, el otro tema clave es la salud en esta época pospandemia. Van a hablar para que haya suficientes vacunas y refuerzos de vacunas que permitan mantener las fronteras y el comercio abierto. Gracias. 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 Gracias.